Dice así y es la canción de la despedida. Suena como una canción de Euriza, pero es una cueca. Y pa' que el bombero, el incendio aquí por dentro. Aquí por dentro. ¿A qué viene el gesto que el adiós viene diciendo? Viene diciendo. Me encaramaron. Cerré los ojos. Ay, la escalera. No hay agua más. No hay agua más. No hay agua más. F Rise. Música Amén. Que tanto el miedo, yo ya he estado en el infierno, en el infierno. Y que tanta brisa hay pa' pedirle a mi silencio, mi silencio, mi silencio me encaramaron, cerré los ojos, bailar cadera. No hay agua amada, no hay agua amada, prepara el olvido, ya no respiro, ya no respiro. Me encaramaron, prepara el olvido. No sirve escalera, no hay ventas aquí adentro. Aquí adentro. No. 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 No.